Y bueno, hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo un nuevo truco para conseguir paus gratis en Fortnite, PS4, Xbox One, PC, Free V-Box Y bueno, hoy estamos en un nuevo video que pues voy a hacer y quiero compartirles porque me encontré este video muy singular, muy particular En el que dice, nuevo truco para conseguir paus gratis en Fortnite, PS4 y todo eso Vemos aquí y vamos a verlo con ustedes para que vean la veracidad de este video Bien, ahí, la calidad sobre todo Vamos a pasar ahora sí con el video Ese buen intro de 2015, hecho con Cinema y After Effects Un template Y lo único que necesitamos es, bueno, aquí ven en mi cuenta Así que tiene cero pavos Amigo, cómprate un maldito Descarga el Camtasia y ya grabas la pantalla La tienen a la derecha, a la izquierda, arriba Y esa es la página web, FortnitePV.com Una vez estemos en la página web Ahí vemos el porno que tenía abierto Selecciona la cantidad Uy, o sea Sinceramente alguien escogería el de 100 Big Box Nada más Porque bueno, es la cantidad máxima Lo que tenemos que hacer acá es colocar el nombre de, bueno, de usuario Ajá Que, bueno, aquí lo estoy colocando Es un poco difícil De tu cuenta, obviamente, ¿no? Esta cuenta nada más la tengo para crear, para crear el, o sea, para hacer el hack No la tengo para nada más La estoy haciendo en Windows PC Vosotros la podéis hacer en Play 4, en Xbox, en cualquier plataforma Y dice, estableciendo con el servidor, buscando tu nombre de usuario Y dice, completado, preparando para generar los pavos Como pueden ver aquí, está generando los pavos 10.000 pavos generados correctamente Y dice, ahora mismo tienes que comprobar que eres un humano y que no eres un robot Como pueden ver, dice, Human Verification Obviamente O sea, verificar ahora Y aquí tenemos que simplemente, o sea, completar una oferta Cualquier oferta Uy, ese caso, Clash y Lord Mobile, se dan buenas Si te aparece tu número de celular, ponerlo Cualquier cosa Aquí, por ejemplo, a mí me ha parecido lo que viene siendo descargar una aplicación Yo lo que voy a hacer aquí es instalar la aplicación Es muy sencillo esto, chicos Como pueden ver, solamente FortnitePV.com La página web Todo el mundo ir a esa página a completar Aquí estoy descargando la aplicación para comprobar que soy un humano Esto no trae virus, como pueden ver, es una aplicación de la Google Play Y eso solamente es para, bueno, para que no sepa, o sea, para que la máquina no crea que somos un robot Sino que somos humanos Nada más para eso No trae virus, como pueden ver, es una aplicación de la Google Play No es nada raro Ahora lo que tenemos que hacer es la aplicación que descargamos La abrimos y la tenemos que usar por, yo que sé, 30 segundos, un minuto Pasamos un tutorial, nos creamos una cuenta Cualquier cosa, pero tenemos que usar la aplicación por lo menos un minuto, 30 segundos o lo que sea Para poder que se verifique que somos un humano El que está usando dicha aplicación O lo que sea, o sea, puedo usarla un segundo Cuenta de Fortnite, chicos Una vez completamos que somos un humano No manches Van a llegar los pavos a nuestra cuenta Si funciona Entonces chicos Como ven chicos, si funciona este tutorial Y no es nada fake O sea, los tutoriales fake en YouTube Perdón, me mordí la lengua Son reales, obviamente aquí nos deja la página El vato tiene casi un millón de suscriptores Felicidades, la verdad Vamos a la página Ok, aquí estamos en la página ¿Cuánto quieren? Ah, miren Existen esos gamers Vamos a escoger el de 10 mil, ¿no? Vamos a poner mi nombre de usuario Ah, hoy Diablos, ¿qué es eso? Bueno, vamos a poner un nombre de usuario X, por ejemplo Mantequilla Le ponemos ahí En iOS, obviamente No, bueno En Xbox Para que podamos comprobar Que existen, ¿no? Aquí ya Estamos haciendo el favor Ok Y encontraron el nombre Mantequilla en Xbox ¡Wow! Pensé que no existía El nombre Mantequilla Ok, vamos a intentar Ok, vamos a intentarlo con otro nombre A ver Comiendo Parado Punto com Punto mx No sé, ¿sabes? Y en Xbox Ok, vamos ahí Esperamos a que conecte ¿Encontró? Lo encontró Comiendo Parado Punto com Punto mx En verdad En verdad existe Oh, ya lo está generando ¿Qué onda? Verga O sea, ya está ahí Los 7000 pavos Vamos a intentarlo Por última vez ¿Ok? Ah No sé Pateo un perro Con Agallas En la calle Punto edu Arroba Colegio San Martín Vamos a ver Si existe ese usuario En Xbox Vamos a ver Ya lo está generando Conectando Pateo un perro Con Agallas En la calle Punto edu Wow No sabía Que eso existía Ya estoy generando Los pavos Generó Ya di los 10 mil Es que Esto es una genialidad De aplicación Se los voy a dejar En la En la caja de comentarios Para que Lo chequen Y todo esto Así que Bueno Espero les haya gustado Este video Like por tu discreta Yo soy Luis Carlos Desde aquí te mando un saludo Y nos vemos en otra Adiós Ok Para los que no entendieron Este truco Obviamente es fake Vean sus Malditas Este ¿Cómo se llaman? Sus etiquetas No de skin ¿Cómo conseguir pavos en Fortnite? Muy buena esquina Muy buena etiqueta La verdad Y pues aquí Vemos que Este chico Vaya Drift YouTube Quiere que le meta 10 mil pavos Ya dio así Aquí su gamer tag Y no puedes comprarte Lo probé Si me funciona Lo generé pavos A todos los que me dejan Su nombre En el juego Obviamente Falso Falso Ah Falso No lo creo Obviamente esto es más fake Que nada Porque para empezar Si te das cuenta El vato Ni siquiera está Controlando Su maldito Mouse O ratón Y es por la misma razón Que lo está grabando Con su cámara Obviamente Si lo graba Con algo como Camtasia O ¿Cómo se llama? Fraps Imagínate Fraps ¿Cuál Fraps? A lo mejor se ve De ahí Que es un video O que está mañado Entonces no caigan en esto La verdad No sé cómo se llama Este vato Mateo Y pues bueno Les digo Casi un millón De suscriptores Obviamente Esto es más fake Que Faking Y bueno Espero les haya gustado Like, suscríbete Yo soy el Scarlet Adiós Adiós Ok Gracias por ver el video.